Muy buenos días, esta va a ser la segunda parte del vídeo del Parque Natural de la Serra Dierta pero para esta ocasión, como puedes ver aquí detrás, pues me he venido a la parte norte, a la entrada norte de este Parque Natural, estoy en Peníscola y aquí inicia mi ruta por todo el litoral, así que voy a explorar cómo es el parque, sus calas, qué tal está el ambiente, el fondo marino, os lo voy a enseñar todo, así que bueno, bienvenidos a esta Serra Dierta, segunda parte. Tengo que decir que esta parte, estas dos calitas están muy cerca de Peníscola, lo tengo justo aquí detrás, pero que la carretera pasa muy pegada a ellas, es que hay bastante tráfico, un poco la tranquilidad pues queda ofuscada por el rolamiento de los coches, ayer hubo viento, así que hoy hay un poco de oleaje todavía, pero vamos, se ve muy chulo, muy bonito, escala de grava y conchas, o sea, nada de arena, sería la cala más cerca, como he dicho, de Peníscola para poder disfrutar y salir un poquito de lo que sería el agobio de la ciudad de Peníscola. A partir de esta zona, sí que hay una senda y la carretera asfaltada va más hacia el interior, lo cual se agradece, no obstante, la presión urbanística, vale, pues llega hasta justo las puertas del parque, y bueno, por ejemplo, pues aquí hay otra calita preciosa con toda esta vista de Peníscola, por supuesto, y todo el mar, todo el mar. Pues aunque ponen los carteles que no está permitido acampar y hacer autocaravaning, sí que hay muchos coches y autocaravanas que están por aquí, que han pernoctado. Tened cuidado porque sí que pasa la policía y os podéis meter una multa, aunque claro, que se resiste la tentación de despertar con este fondo tan chulo. ¡Suscríbete al canal! Estoy ahora en uno de los puntos emblemáticos, se trata de la Torre Badoom, es una de tantas torres de vigilancia del siglo XVI y XVII que prevenían de los ataques desde el mar, no enteran piratas. Ahora es un monumento, está preciosamente restaurada, el parque empieza a pocos metros antes, o sea, como un kilómetro antes de llegar aquí, y ya todo esto, lo que se va hacia allá, es todas las calitas pequeñas que voy a disfrutar. Aquí lo que estoy viendo es que ya no hay carretera asfaltada, menos mal, ya es una pista de tierra, pero la pista va muy pegada a la orilla, así que habrá tráfico rodado, aunque ahora los cuales están prohibidos, afortunadamente, es bici sí y vehículos sin motor ok, y recordad, vehículos a motor del 1 de julio al 31 de agosto previo. Es un lugar precioso para disfrutar, y bueno, esto es. Mirad qué maravilla, por fin hay una playa de arena, y bastante grande, la verdad es que estoy ahora solito, hace frío, porque estamos a 20 grados, empieza a soplar bastante viento, pero ya toca probar el agua, así que bueno, ¡al agua! La verdad es que es una playa de arena, que es fácil de acceder, pero no se ve nada, el agua está súper turbio, de hecho ya tiene un intento, pero esto no ha salido bien, ¿no? Seguimos de playas. La verdad es que estar aquí, a esta temperatura, a 21 grados, sin quemarme y así de a gusto, solito, pues está muy bien, así que bueno, una parte no se puede hacer, que es el que me encanta, es hacer snorkel, pero sí que puedo disfrutar de toda esta maravilla, así que eso voy a hacer. Ahora, tiempo de relax. Gracias. 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 Mira qué buen parking que he encontrado y aquí tengo la siguiente playa. vamos a ver. Gracias. 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 Ahora mismo que estamos en sequía estas balsas son imprescindibles para que la fauna tenga agua dulce para beber sé que está todo muy seco esta primavera no ha llovido de fauna torrencial y por tanto pues estas balsas son muy importantes pues también deciros que no eches mierda aquí. pues ahora estoy en una de las playas que estuve la vez anterior, el Nikala Paradise. pero estoy viendo que hay mucho aleaje, el mar está muy revuelto y no se ve nada, así que a pesar de que esta tenía una transparencia cristalina, eso, si el mar está revuelto, está revuelto. Bueno, para que no se diga, al final me he metido, el agua está congelada y es peligroso, me ha restado abajo en las rocas, y bueno, ahora sí que ya me despido del vídeo, fresquísimo, renovado, muy feliz, hasta la próxima. En el horizonte el mar susurra su canción, su espuma danza con el sol en pleno esplendor, sus olas acarician la arena con devoción, belleza eterna, regalo del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Cala Paraná es mi favorita y la verdad es que está hoy espectacular es que es preciosa me encanta el alta que hay todos los peces que hay es mi rincón favorito y bueno pues ojalá que lo protejamos entre todos y lo cuidemos toda su biodiversidad y todo el paraje natural que es y bueno estoy encantado así que espero que os guste este vídeo comentad lo que queráis disfrutad ahora el verano y feliz día de la tierra de los océanos y de todo la naturaleza chao esto es vida